El gran gusto de saludar por un tema tan interesante y que él maneja tan bien, desde una mirada ya joven, pero aparte de estudioso de este tema, que para los que nosotros, las generaciones anteriores, digamos, analógicas, son temas que nos superan. Así que vamos a tratar de orientarnos un poquito con todo lo que está pasando, con todo lo que se viene. También saludamos con gran gusto a alguien de familia también muy apreciada, muy respetada, el doctor Laureano Bielsa, abogado, cofundador de la comunidad criptoperonista y que tiene que ver con la familia Bielsa desde ya. Doctor Bielsa, un gusto saludarlo. Mi nombre es Jorge Chamorro. ¿Cómo le va? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por la flor de presentación que me hiciste. Vamos a tratar de hacerle honor a tanta generosidad. Sí, sí, por favor, ya teniendo esa sangre, ese apellido, seguramente no va a ser difícil. Laureano, en principio, perdón la pregunta de burro absoluto, ¿no? Pero ¿qué es la inteligencia artificial? Mira, la inteligencia artificial, primero y principal, es un concepto que se usa hoy y desde hace ya varios años para referir a una forma de programar, de programación, digamos, que busca emular cómo funciona el cerebro humano para dar respuestas. Es un concepto amplio, bastante impreciso en general, lo usamos todos por igual, digamos, no es un problema tuyo, pero sirve para entender más o menos para dónde está yendo la mano. Hoy por hoy, ese concepto, digamos, toma importancia de vuelta este año porque a principio de año, en realidad, a fines del año pasado, se presentó esta herramienta nueva, ChatGPT, que la presenta la empresa OpenAI, que básicamente es un chat, es una herramienta generativa de texto donde vos podés dialogar con lo que pareciera ser una persona, que no lo es, por supuesto, y que te va tirando respuestas de las cosas que vos le vas preguntando, ¿viste? Es lo que se conoce como un modelo de lenguaje generativo, es un modelo preentrenado de lenguaje generativo. Esa sería como la definición gruesa. Ahora, a partir de ahí, de todo lo que ustedes estudian con esto y la prospectiva de qué se puede hacer, no sé, la otra vez hablando con un profesor, yo estoy en la Universidad Nacional de La Matanza, un profesor me decía, es tan impensado este instrumento que de acuerdo a cómo se use, puede llegar hasta relativizar la muerte. ¿De qué me habla? Y yo no sé si dentro de no sé cuántos lustros vos podés revivir a un familiar tuyo y mantener un diálogo como si estuviera vivo. Está bueno, está bueno. ¿Podemos llegar a eso? Mirá, a mí me parece que son todas formas que la cabeza tiene para representar futuros inciertos. El ser humano se rige muchas veces a través también del temor. Está el miedo de Skynet y Terminator, que la inteligencia artificial va a tomar el control y entonces vamos a hacer todos unas simples baterías como en Matrix. Yo la verdad que no creo que vayas para ese lado de la cosa. Sí me parece que es una herramienta muy potente que, como decís vos, de acuerdo a cómo se use, puede servir para traer una gran democratización de conocimiento porque es una herramienta que permite volver simple y fácil de entender cosas muy complejas. Es una herramienta que puede evolucionar hacia una especie de tutor que vos vas consultando cuando tenés un problema, que puede ir desde que tengo tales ingredientes para cocinar, ¿qué se te ocurre que puedo hacer? Hasta me tengo que tomar un bondi para ir a tal lado, ¿qué hago? En este caso no me refiero puntualmente a HGPT, sino a la herramienta, ¿viste? Pero también otros te pueden decir, mirá, ¿qué pasa cuando el cerebro del ser humano ya de golpe no necesita intermediar para alcanzar los conocimientos, sino que alguien te lo da todo dado? Bueno, por ahí nos podemos volver medio vagonetas. Son todas posibilidades, todos extremos que construimos para tratar de entender para dónde va esto. Yo que soy una persona muy optimista, la verdad, en general, con la vida siempre lo fui, siempre lo seré, creo que esta es una herramienta muy útil y por eso me estoy enfocando en tratar de encontrar usos en la vida cotidiana que tengan que ver con aprovecharlo a lo mejor hasta para algo que no fue creado, ¿viste? Estuve, por ejemplo, el sábado con una persona que conocí hace poco tiempo, pero que respeto y admiro mucho, que es Tomás García, que se los recomiendo mucho, tiene un canal de YouTube que explica estas y otras yerbas, y estuvimos haciendo un taller de inteligencia artificial para una asociación de actores de villas, ¿viste? Y hablando con los pibes y las pibas, ¿viste? Buscábamos la vuelta, salió, por supuesto, el tema del autocasting como una gran revolución, tecnología que trajo para ellos, porque hasta ahora era la experiencia más traumática, para ellos era el momento de ir al casting, ¿viste? Porque eran tres horas de bondi, para estar cinco minutos, mirar de frente a alguien que no sabe qué quiere, hola, ¿qué tal? Una vuelta, otra vuelta, y ya te tenías que ir frustrado sin saber que habías hecho mal. Esto, el autocasting te permite, por ejemplo, grabarte en tu casa una, dos, quince veces, hasta que te gusta lo que sacás. Y tuvimos el caso hace un par de semanas de la modelo de, creo que era de Ciudad Oculta, en la vela. Sí, tal cual, claro. Que es otro caso, ¿viste? La piba pudo salir hablando en inglés con toda su autoestima por delante, porque seguramente lo pudo practicar muchas veces y era un entorno familiar para ella. Bueno, algo parecido estuvimos explorando con usar ChatGPT para, por ejemplo, trabajar los guiones o preparar los personajes. Y el chat le daba unos consejos buenísimos, ¿entendés? Le decía, bueno, uno le preguntaba, bueno, ¿cómo puedo preparar un personaje de un sereno que está trabajando en una fábrica y le entran a robar? Y entonces el chat le decía, bueno, pensaba muy bien cómo es la personalidad del sereno. Es una persona que seguramente sea muy valiente, pero también siente miedos en los momentos que escucha ruidos y además seguramente tenga que impostar la voz para mostrar autoridad. Unas cosas, ¿viste? Muy buenas, muy buenas, muy buenas. Ahora la pregunta de Cajón, que te la habrán hecho 300.000 veces, ¿y qué hacemos con determinados oficios, profesiones? ¿Qué va a hacer en el futuro? ¿Van a servir? ¿Para qué estudio esto, aquello, lo otro? ¿Cómo es el tema de los empleos, Laureano? Mira, yo lo que creo es que el mejor negocio siempre va a ser adaptarse, no esperar a que la tecnología te pase por arriba, sino rápidamente tratar de ver qué se puede hacer de esta herramienta para hacer que tu trabajo sea más rápido, o más fácil o mejor. Y me parece que yo tengo dos como conclusiones, ¿viste? En la cabeza. La primera es que yo no creo en eso de nos va a reemplazar una máquina. En todo caso, te va a reemplazar, entre comillas, un ser humano hiperproductivo, que va a haber encontrado la manera de adaptarse a esa herramienta que vos todavía no, y va a poder tomar más clientes, o mejor o más rápido, porque vos todavía no la estás usando. Pero sobre todo, si esa herramienta es gratuita, como son muchas ahora estas, es una picardía no estar aprovechándola, porque en una de esas te puede servir para tu mismo laburo hacerlo en menos tiempo, y tener más tiempo para hacer otras cosas, para estudiar, para estar con tu familia, con tus amigos. Y después lo otro que me queda es que el ser humano, hay una cosa que yo creo que no va a cambiar, que parece una pavada lo que voy a decir, pero que es que el ser humano es un ser humano. Entonces, por más que haya un algoritmo que me pueda hacer mi página web espectacular, si yo puedo, voy a tratar de que igual me lo haga un ser humano, a lo mejor que pueda, que use esa herramienta, pero yo igual voy a querer decirle a alguien, y poder putearlo si no me gusta cómo sale, o tener ese intercambio, que yo no creo que se reemplace. Yo creo que lo que va a ir es cobrando nuevas dimensiones. Y me parece que ahí es donde está la necesidad de todas estas cosas que pasan, como estamos haciendo ahora, charlarlas, conversarlas, no tenerles miedo. Yo creo que el gran enemigo nuestro hoy es la autocensura, esta cosa de pensar que, viste, no, yo soy un queso para la tecnología, no entiendo nada. Y en realidad, nadie entiende nada, viste, nadie tiene la aposta. Lo único que tenemos es nuestra voluntad para tratar de estudiarlo, relacionarnos con otros que más o menos saben, y aprender entre todos para que esto no nos pase por arriba, sino que lo podamos aprovechar en nuestro beneficio. Muy importante, muy importante lo que me estás diciendo, porque tengo parientes cercanos, chicas y chicos que están estudiando diseño gráfico, traductorado y en algún momento, pero una de ellas me decía, una pariente me decía que va a la FADU, y parece que ahí lo tienen claro, un poco daba este concepto, decía sí, pero lo que nunca la inteligencia artificial nunca va a poder evitar es la presencia humana en cuanto a... Hay algunas cosas que la inteligencia artificial no puede tener, que es la intuición, que es... Totalmente. Me lo explicaba como, ahora no me acuerdo bien, pero esa idea del diagnóstico final, que te lo puede dar solo el ser humano, ¿no? ¿Es así? Sí, sin duda. Lo que sí me parece que está bueno también sí tener en cuenta y cuidarse y precaverse, es de lo que pueden hacer las malas personas con esto, porque ahí es donde me parece que está el tema. Ahora que vivimos en una época en la que está tan de moda el tema de las estafas, de los engaños, y con inteligencia artificial uno puede desarrollar estrategias más personalizadas de engaño. Anduvo circulando la famosa foto esta del Papa con la campeona larga blanca o la foto de Trump siendo... Sí, perdón que te interrumpa, que me queda un minuto y te quiero aprovechar el minuto final, se me termina el programa, pero para el periodismo puede ser fatal, la fake news te imagina, te pueden llegar a hacer decir cualquier cosa cualquiera y hasta las 24 horas que se sepa que es mentira, ¿qué puede pasar ahí? Sí, yo creo que para el periodismo lo que puede ser fatal es el periodismo si no encuentra la manera de volver... Yo creo que estamos en un momento en el que estamos todos bajo escrutinio social. Todos tenemos que poder explicarle a la sociedad por qué estamos acá y por qué nuestra presencia es positiva y no negativa. Eso aplica para la política, aplica para los empresarios y aplica para el periodismo, que muchas veces son las mismas personas. Entonces creo que es importante volver en ese sentido a las bases, generar contenido de calidad, ser muy consciente del poder que tiene nuestra palabra y de la responsabilidad que implica informar y decir las cosas. Y creo que esa es la mejor herramienta para que no nos pase nada. Mirá lo que pasó con la ruta del dinero acá, ¿no? Programas y programas de Lanata, de Clarín, de La Nación. Carreras hechas en torno a esas mentiras, carreras, carreras enteras. Por eso no se pueden desdecir, porque es reconocer que chorearon los últimos 20 años de su carrera y yo lo viví muy de cerca porque trabajé en Comodoro Pi, conozco esa cloaca y sé muy bien lo que hicieron y creo que más temprano que tarde están teniendo que rendir cuentas las personas que se beneficiaron y que perjudicaron mucho al país en torno a esa a esa cloaca que armaron. Laureano, me encantó, te comprometo si vos no tenés problema a un día venir al piso y charlar todo el programa porque veo que esto da para infinidad de temas. Así que... Para mí será un placer. Igualmente, gracias por... Saludos a... Sos el hijo de Rafael Bielsa, ¿no? El hijo mayor de Rafael, sí. Qué grande. Bueno, mandale un gran abrazo. Así lo haré. Un gustazo. Laureano, Abrazo, querido. Muy bien, señores, Laureano, el doctor Laureano Bielsa hablando de la inteligencia artificial. Todo lo que se viene. Me encantó la nota. Vamos a charlar más a fondo con él.